Marcelo Fernández, usted es uno de los integrantes titulares de lo que es el cobrataseamiento medido. ¿Qué tuvieron? ¿Un inconveniente en la jornada de la fecha? Y a veces sorprende, ¿no? Cuando hacen un... cuando ustedes viven de esto, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, hemos tenido un inconveniente en horas tempranas, en la calle Castro Barro, con una persona, no sé lo que estaba en una camioneta, y el operador del lugar, donde, bueno, fue agredido verbalmente el operador. Gracias a Dios no pasó nada físico, pero fueron agresiones fuertes, verbales fuertes, y, bueno, el chico se lo... se lo trajo para la oficina, se lo trató de calmar, y, bueno, se fue a la casa, no siento que mañana se le iba a presentar de nuevo a trabajar. Y... aparte para poder hablar con el conductor, bueno, que nos decía que el operador lo había tratado mal, y el operador me decía que no había sido así, que fue la persona del vehículo la que lo había insultado fuertemente, y que lo había amenazado que lo iba a golpear, así que... después se hizo las averiguaciones correspondientes con la gente del lugar, la gente de los negocios, y que nos terminaron de confirmar que, bueno, el problema había sido iniciado por la persona que iba en el vehículo. ¿Producto de qué esto? ¿Por qué surge? ¿Por qué la molestia de este conductor de esta camioneta? Bueno, cuando le fue a cobrar el muchachito, el... este caballero le paga con 100 pesos, entonces el chico ya había... ¿Cuánto es lo que le tenía que cobrar? Tres pesos. Tres pesos. Entonces le dice que, bueno, que en su momento no tenía cambio porque salen dos, tres autos seguidos, le pagan con 100 pesos y se quedan sin cambio los chicos hasta que no se les repone. Entonces el muchachito le dijo que, bueno, que podía pasar por la oficina a poner el ticket. Y, bueno, parece que eso es lo que le molestó a la persona y empezó todo el problema. ¿El problema es con el médico Vallante? Así es, el doctor Vallante. El doctor Vallante fue el problema. Bueno, él llamó a las autoridades policiales para el lugar. Ah, incluso a la policía. ¿Por qué llamó él a la policía? Y porque supuestamente el muchachito lo había insultado. Por eso nosotros lo separamos del lugar en el momento del muchachito, porque para que no sea más grande el problema, pero teníamos que escuchar las dos partes, la del operario y la del conductor. Y, bueno, escuchar las dos campanas y escuchar una tercera, que era la de la gente que estaba en el lugar. Y les fuimos, les preguntamos, les consultamos a ver si habían visto lo que había pasado. Bueno, y la gente nos confirmó de que el problema lo había iniciado la persona que vivía en el vehículo. En el caso Vallante, ¿no? Sí, claro. Que lo había insultado, que lo había agredido. ¿Por tres pesos? Y por no haber querido venir a pagar en la oficina de ustedes, porque no tenía cambio. Calculamos que ese es el motivo. Sin antes, con todo esto, ¿qué pasa en esta situación cuando también hay ciudadanos que van a andar con... No todos andan con esos montos, ¿no? Por la depolación, todo esto, la gente que mayormente anda con 100 pesos, 50... ¿Qué pasa? ¿Cuentan con cambios? Sí, nosotros... Con sencillos... Nosotros le damos cambio a los chicos antes de salir a trabajar. Se les da el cambio, ¿no es cierto?, para que puedan tener, ¿no es cierto?, la manera de manejarse con los tigres que tengan que cobrar. Pero, como les digo, muchas veces salen dos, tres vehículos seguidos que pagan con 100 y los chicos se quedan sin cambio un momento, que es hasta que se les vuelve a reponer el cambio. Por eso nosotros pedimos, ¿no es cierto?, a la gente, ¿no es cierto?, tener paciencia. Muchas veces los chicos se los trata de choros, que nos vienen a robar. Nosotros no les robamos a nadie, como yo siempre les digo. Es su trabajo, cobra. Es su trabajo. Exacto. Exactamente, nosotros prestamos un servicio y por el cual se cobra el servicio, no es que estemos... Pero la mayoría de la gente, Fernández, ¿no? Fernández. La mayoría de la gente está de acuerdo con este, vea un servicio bueno porque viene, hay lugares para estacionar, y que paga, paga, y que no, bueno, le viene bien para la salud porque le deja una escuadra donde usted no hay ese servicio. Sí, no, no, el servicio está funcionando bien. Yo, como les digo, no es la mayoría de la gente, siempre es uno o dos en el día. O sea, que a lo mejor, yo muchas veces lo tomo de ese lado. La gente por ahí viene nerviosa con problemas personales de su casa, y bueno, no tienen un lugar donde mejor descargarse que no sean los operarios, ¿no es cierto?, que están cobrando el servicio. Pero yo siempre les digo a los chicos que no tienen que entrar en discusión, ni en conflicto con nadie, no tienen que ir al choque con nadie, no tienen que faltar el respeto a nadie porque, bueno, nosotros estamos para cumplir un servicio y esa es nuestra función. Si hay alguna persona que lo insulta o lo agrede, tiene que hacer un paso al costo y seguir con su trabajo. Totalmente, ustedes le toman la patente, ya tienen todo registrado, ¿no? Exactamente, tenemos todos los datos. Desgraciadamente, bueno, parece que este señor, ¿no es cierto?, no le cayó bien la situación que pasó, de que no le hayan podido cobrar en el momento, porque después él me dice, toma, acá tengo los 100 pesos, dejátelo a los 100 pesos. No es ese el punto tampoco. Nosotros cumplimos con nuestro servicio y cobramos lo que realmente tiene que, vale el servicio, nada más. Solamente le pedimos muchas veces paciencia. Los chicos trabajan uno por cuadra y a veces las cuadras son largas, entonces si están cobrando un vehículo y tienen que cobrar otro vehículo en la otra punta, ¿no es cierto?, tienen que tener ese poquito de tolerancia, ¿no es cierto?, de que el chico se desocupe y vaya y les pueda cobrar como corresponde. Por último, digamos, ustedes al ir y eso le hicieron bien, escucharon la tercera campana, ¿no?, que esto, la gente del lugar y comerciante del lugar, que digan que, que le falta la palabra de respeto, fue barrante hacia el trabajador. Exactamente, exactamente. No nos llevamos solamente lo que nos dijo el operador ni lo que nos dijo el conductor del vehículo, porque tampoco podemos, ¿no es cierto?, nosotros tomar una determinación sobre eso porque es una palabra contra la otra. Entonces nosotros lo que hicimos fue, bueno, averiguar con la gente de los comercios que estaba ahí, justo era horario en que hay mucho movimiento de gente en la calle, y bueno, se consultó y la gente nos dijo que, bueno, que el problema lo había generado la persona que iba en el vehículo y no el operario.